Señoras y señores, ponme atención maestro. El cofre ha llegado, aquí hay una de mis amigas hoy, se podría llevar mil dólares en efectivo hoy. Gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go, celebrando los 20 aniversarios con la mejor oferta de financiamiento. 50 meses sin intereses, con compras mínimas de tan solo 599 dólares. Este es el mejor momento de comprar muebles. Celebre nuestro 20 aniversario con increíbles ofertas y precios que hacen de Rooms to Go el mejor lugar de comprar muebles. Gracias, Puerto Rico. Para detalle visite nuestro showroom, Rooms to Go. ¿A dónde voy? ¿Aquí? Mis amigos en su casa. Aquí está el número que abre la caja hoy. Juegue con su esposa, con sus hijos, a ver si usted adivina hoy dónde, en qué número pusimos la llave. Deja ver, deja ver. Está aquí. Mis amigos, vamos a comenzar. Buenas noches. Buenas noches. Su nombre es Li Mari. Li Mari, ¿de qué pueblo? De Carolina. De Carolina, por ahí, muy bien. Y por aquí tenemos a... Laura Rivera. Laura, ¿de qué pueblo? Corozal. De Corozal. Li Mari, comenzamos contigo. Ven para acá, mi amor. Hay mil dólares ahí. La llave que es, está ahí, de la 1 a la 20. Vamos a comenzar. Si tiene cierto y falso y contesta correctamente, tiene la oportunidad de coger una llave. Comenzamos Li Mari. ¿Cierto o falso? El pueblo de las piedras está localizado en el área sur de Puerto Rico. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Eso es falso. Muy bien. Venga para acá, mi amiga. Eso me lo dijo el alcalde Mickey López, que ya está allá. Pueblo de las piedras. Ok. Mi amiga Li Mari. La llave número 15. Esta llave no es. Yo la voy a sacar para ayudarte. Ahora, la llave que abre el cofre está ahí. ¿Qué número tú entiendes que abre el cofre? ¿Qué dice el público? La 11. La 11. Vamos a abrir el cofre por los mil dólares, señoras y señores, que si son buenos. Mil dólares. Li Mari. ¿Y qué le rooms to go? Li Mari es zurda. Anda, Li Mari. Puso la derecha ahora. No, Li Mari, no. Laura. Laura. ¿Cierto o falso? Yauco es conocido como la ciudad del azúcar. ¿Eso es cierto o falso? Falso. ¿Y cuál es cierto? Café. Muy bien, muy bien. Esta sabe. Laura. La llave número 7. Esta llave 7 no es. ¿Qué número abre el cofre por los mil dólares, Laura? La 17. 17. 17. Vamos para el cofre, Laura. Vamos para el cofre. Mil dólares en juego, señores y señores, Laura. Dios mío. Laura, mil dólares. Ay. Ay. No. No. Laura, ponla ahí. Li Mari, ven para acá. Laura, ven para acá. Li Mari, olvídate del cierto y falso. Te voy a dar una oportunidad. Tú la vas a elegir. La llave número 4. Esta llave no es. Yo la voy a sacar porque esta llave no es. Te toca a ti. Última oportunidad. Ahí está la llave. ¿Qué número abre, Li Mari? La 8. La 8. Ok, la 8. Laura, ¿qué número abre el cofre, Li Mari? Laura. La 15. La 15. No, la 15 no está allá. Dame otra. La 13. 1,000 pesos, 1,000 pesos. La 13. 13. Vamos para allá. Empiezo con Li Mari. Li Mari, ven para acá. 1,000 dólares en juego. 1,000 dólares en juego. The room to go. Dale, Li Mari. Por el otro lado. No. No. Laura, última oportunidad. 1,000 dólares. Dale. Laura. Vamos a ver. Ay. Ay. No. No es, Laura. ¿Qué número era? ¿Qué número era? Vamos a ver si la pegaron en su casa. Ven para acá, Laura. Ven para acá, Laura. La 6. Era la 6. Dame la 6. ¿Quién la sabía? Ahora todo el mundo la sabe. Ok. Abre ahí. La 6. Era la llave 6. Significa que hay 1,200 mañana. Pero, pero mira. ¿Pero qué es esto? ¿Quién está ahí? ¿Qué pasó? ¡Opa! ¡Qué rayos! Llegaron mi gente de MMM. ¡Ey! 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 Para, 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 para! Llegó MMMM. Mi pana, ¿qué está pasando? Cuéntame. Alex, noticia de última hora. Estamos en celebración porque en MMMM estamos celebrando las 4.5 estrellas de un total de 5. Eso quiere decir que somos el plan con más estrellas en Puerto Rico, más beneficios y más cuidado para su salud. Así que seguimos celebrando. Seguimos celebrando con MMMM. ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuera! ¡Fuera! Se prendió esto con MMMM. oye nuestros amigos de m m m caminamos juntos yo te voy a decir una cosa m m m por su servicio por su excelente trabajo m m m se ha quedado con el corazón de puerto m m m m te cuida bien recuerda que con m m caminamos juntos así que pase lo que pase si está con m m ya ganaste por aquí tengo a su nombre elisabeth de qué pueblo mejor y por aquí tengo a hacker basque de corosal y por aquí tengo a hada de san juan hada de san juan chicas atención escuchen bien yo tengo tres cajitas en una de esas cajitas hay una ficha color roja al final del juego que juguemos si una de ustedes tres tiene la caja con la ficha roja m m m le va a regalar cuatrocientos elisabeth son bueno bueno que sí para que son buenos buenísimos amigas son buenos buenísimos vamos a comenzar a jugar ok fácil elisabeth usted escoja una de estas cajitas la que usted quiera y no la abra coge una mi amor muy bien raquel escoge una de estas cajitas y no la abras mi amor escoge una de estas cajitas y no la que es esa ok ahora vamos a comenzar a jugar con elisabeth elisabeth cada tarjeta de m m m m tiene una instrucción para ti que tarjeta tú quieres mi amor ok mucho más para el pejuelo dice por aquí toma la caja del de tu derecha si no tiene darle la tuya pero como tiene toma la caja del de tu derecha cógela por ahí ok tranquila raquel que está empezando coge una la que tú desee mi amor dice por aquí mucho más para transportación cambia la caja con una de la mesa si no hay en la mesa deja la tuya en la mesa pero como no tiene se queda todo igual mi amor te toca a ti coge una de estas cuatro tarjetas dice por aquí mucho más para ahorros dice toma la caja del de tu izquierda si no tiene dale la tuya dale porque ya no tiene muy bien elisabeth te toca a ti mi amor cual quieres está ok dice por aquí dale la caja al de tu derecha si no tienes toma la de un participante dale la caja al de tu derecha que tu derecha es mi amiga raquel ok raquel te toca dice por aquí cambia la caja con alguien si no tienes ninguna toma la de un participante pero como tienes una cambia la que tú quieras con ella que la cambie coger a ella ok muy bien y ahora mi amor te toca a ti dice por aquí quítale la caja a la persona que tú desees cuánto quiere ella tiene dos y ella tiene una ok aguanta aquí ok chicas una de ustedes tres se va a llevar 400 dólares en efectivo vamos a comenzar con elisabeth elisabeth si sale una ficha roja aquí tú te llevaste los 400 dólares si no una de ellas dos lo tiene esto está bueno está interesante señoras y señores a la cuenta de tres a la una a las dos y a las tres se ha llevado los 400 dólares se ha llevado los 400 dólares se ha llevado los 400 dólares elisabeth te hacía falta para un momentito maestro te hacía falta te operan el jueves te operan el jueves de un riñón te operan el jueves de un riñón y te hacía falta pues para las cositas con quien tú andas con una compañera mía que trabaja en el crin de humacao trabajamos en el crin y te van a operar de riñón cuánto tiempo va a estar fuera no sé ambulatorio pero no sé si me complique no sé soy hipertensa tiene 400 dólares y que son buenos pero te momentito no nos vamos a pausar es que yo no me puedo ir para casa y prenderle el aire hoy vamos a cuadrarlo en vamos a cuadrar en mil dólares está bien mil dólares mil dólares mil dólares mil dólares de verdad muchas gracias gracias Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno así mismo es Dios te bendiga y Dios te bendiga a ti por ser humilde vamos a una pausa dentro de Puerto Rico gana que bueno viste ¡Con Alex y Jay! ¡Gana, gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Dinero! ¡Puerto Rico gana!